Y nos protege para todas las madres del compositor Chucho Navarro, Rayito de Luna. Como un rayito de luna entre la salva dormida Así la luz de tus ojos va iluminando mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida la verdad de mi destino Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Como un rayito de luna entre la salva dormida Así la luz de tus ojos va iluminando mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca que iluminas mi camino Así es tu amor en mis noches sin fortuna Así es tu amor en mi vida la verdad de mi destino Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Muchas gracias